DJ BM Remix 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 Todos quieren más, todos quieren más Dale más, dale más, todos quieren más Vamos a bailar, vamos a cantar Esto que dice así Pero eso es como daño Que la bailanza como se toma Ponerle más de estos cuantitos Que la chica mueva tu gusto Y todo eso, con el eso, eso Y todo eso, con el eso, eso Dale más, dale más Todos quieren más Dale más, dale más Todos quieren más DJ BM Remix Hey, hey, hey Hey, hey, hey Con este tipo que está de moda Y hacia atrás no está la joda Eso está de moda y la bailanza como se toma Y todo eso, con el eso Ponerle un beso Y todo eso, eso, eso DJ